Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ahora pasamos a Estados Unidos allá. El presidente Barack Obama se presentó ante el Congreso para emitir el mensaje que se conoce como el Estado de la Unión. Durante su discurso hizo fuertes y constantes llamados a republicanos y demócratas para superar diferencias y alcanzar acuerdos para los temas más urgentes. Crecimiento, creación de más empleo y mejoras en la economía. Dijo que es necesario un incremento al salario mínimo y dar mayores accesos a la seguridad social. También subrayó que dentro de los cambios se requiere la aprobación de la reforma migratoria este mismo año. Mira, esto fue lo que él dijo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.